Sofía Gil Galán, estudiante universitaria de 24 años de edad, desapareció el pasado 18 de febrero en Parques del Bosque, San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco. La última vez que su familia se comunicó con ella se dirigía a realizar un viaje como conductora de Uber. Suma 12 días sin ser localizada. Exigen a las autoridades entregar la carpeta de investigación y acelerar las diligencias. Habla la madre de Sofía, Jessica Galán. Porque el lunes su teléfono que no apareció todavía da señal como que estuvo prendido, pero ya no le contestó a ningún familiar. Entonces nosotros estamos en el entendido que el domingo le sucedió algo y el lunes alguien tenía su celular prendido, pero no ya ella porque ella no nos contestaba. Se exijo y lo que es súper urgente es que por favor ya chequen cámaras, que pidan las cámaras también de afuera del departamento de mi hija para saber cuándo fue la última vez que mi hija salió de su departamento. Porque están solicitando las cámaras de donde apareció el carro de mi hija. El día martes fue localizado por los dueños el vehículo que conducía Sofía y sus pertenencias. Incluso el auto fue lavado sin que la fiscalía haya podido obtener más pistas. Sin embargo, durante el proceso de denuncia se registraron omisiones de las autoridades, entre ellas que el personal LMP se quedó dormido mientras realizaba la denuncia. Me encontré el auxiliar del Ministerio Público dormido, encima dormido a un lado del expediente de mi hija. Pusieron que yo era su hermana, pusieron mi teléfono como si fuera el de ella. Entonces esa parte la corrigieron en mi presencia porque yo me alcancé a dar cuenta. Pero de las otras hojas que no me mostraron y que yo no firmé al calce, sino que nada más firmé al final de la que sí me mostraron, que vienen inconsistencias como que pusieron el domicilio de ella como si fuera mi domicilio, o sea, cosas a lo mejor pequeñas, pero que sí creo que impactan en que la investigación no sea la adecuada, si desde el principio no está bien hecho el expediente. La familia lamenta la revictimización de algunos medios que señalan erróneamente que Sofía se ve ausentado alguna vez. Apenas ayer la Fiscalía de Jalisco lanzó la alerta para buscarla a nivel nacional. Su madre y amigos piden el apoyo de la ciudadanía. Si usted ha visto a Sofía Gil de 1,60 m de estatura, tez blanca, cabello largo, ondulado, castaño claro, como seña particular tiene el tatuaje de una mandala en el brazo izquierdo, en la espalda un caballo de mar y en la espalda baja un pez color rojo, puede comunicarse a la Comisión de Búsqueda de Jalisco al número 3331456314. Es una muchachita de 24 años tratando de salir adelante, de ser independiente, de tener dinero para mantener a su hija una estudiante. Para la octava, Ilse Aguilar.